Música Los niños son por naturaleza desagradecidos, cosa comprensible puesto que no hacen más que indicar a sus amantes padres. Así, los de ahora vuelven de la escuela, apretan un botón y se sientan delante de las pantallas, sin ocurrir que les pinzaran un solo instante en esa maravilla tecnológica que representan. Por eso, no será inútil insistir ante los párvulos en la historia del progreso científico y del esfuerzo humano en los que ha descensado de la humanidad. Cualquiera sabe, aún sin haberlos utilizado, lo que representan estas formas de entretenerse. Sonidos especiales, redes, conexión rápida, pantallas inteligentes. Con todos sus adelantos, estos juegos tienen su desventaja, la evidente introspección. ¡Vengan eso! ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! ¡Ven! 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 ¡Anda! ¡Ven! 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 Pero la ciencia es por antonomasia una búsqueda sin término y no ha tardado en dejarlos atrás. Los técnicos siguieron trabajando en busca de nuevos pasatiempos más aventajados y así dieron a conocer La primera vez se lograba la conquista de la compañía. Con la inapreciable mejora que representó el jugar con otros. Este progreso era considerable pero las peleas por el primer puesto se repetían. El encierro generaba muchos roces. Hasta que los adelantos técnicos proporcionaron un método superior. ¡Ven! 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 Los paseos al aire libre lograron una excepcional comunicación con la desventaja que ahora se desplataba. La agresión a otros seres. Sigamos paralelamente la evolución de estas técnicas en cuanto al entretenimiento en el hogar. El peligro de la electricidad incitó a los ingenieros a encontrar un sistema más seguro. Así fueron apareciendo los juegos por equipo. Más allá de eso, no parece haber progreso posible. Pero como la ciencia es pródiga en sorpresas, se inventó el juego por equipos al aire libre. Lo que constituía una saludable manera de jugar, por los beneficios del sol en el cuerpo y la liberación de energías contenidas. Más allá de eso, no parece haber progreso posible. Pero como representaban un riesgo de caídas y lastimaduras, la tecnología logró en su inminente avance la tranquilidad para padres preocupados. Los juegos diferenciados para niñas por un lado y niñas por el otro. Aún así debía encontrarse una mejor manera para que todos al mismo tiempo descubran la diversión. El ingenio humano fue estimulado a tal punto que logró inventarse, y ello constituye el último eslabón del progreso. El juego compartido por todos, niñas y niñas. Más allá de eso, no parece haber progreso. Y las incomparables maravillas que se pueden descubrir. Más allá de eso, no parece haber progreso. Más allá de eso, no parece haber progreso. Más allá de eso, no parece haber progreso. Como el tesoro de la juventud.